Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro review. En este caso vamos a hablar de la Axe I.O. de Ica Multimedia. Considerada por los medios como una de las mejores interfaces de audio para producción de bajos y guitarras en estudio, vamos a hablar rápidamente de qué nos ofrece la Axe I.O. Es una interfaz con dos canales de entrada que pueden ser utilizados, como se darán cuenta, para micrófono, línea o instrumento. En la parte de atrás nosotros encontraremos, si ahorita lo van a ver en un recuadro en la parte superior, encontraremos las entradas de micrófono híbridas de línea, o sea que es un conector XLRTRS. En la parte frontal vamos a tener las entradas de instrumento. Esto es muy importante, esta interfaz le da prioridad a las entradas de instrumento, de tal manera que si yo tengo fuentes conectadas en la parte de atrás, ella siempre que yo conecte una fuente al frente, va a cambiar inmediatamente a instrumento, como lo vamos a hacer ahora. Como se darán cuenta, coloco el cable de guitarra e inmediatamente se pasa a instrumento, porque él tiene prioridad con el conector de instrumento. Tenemos ahora que hablar del primer canal. El canal 1, que es esta sección que vemos acá, que incluye el Z-Tone y la ganancia de este primer canal, es el más dedicado al instrumento de cuerda. En este caso, el Z-Tone es un variador de impedancia patente que en este momento está desarrollando ICA Multimedia, que su trabajo es trabajar en conjunto con los micrófonos para dar una variación de tono basado en resistencia a la corriente. Eso da un color más agresivo o una precisión más ideal en el momento de trabajar con la señal que reciben los micrófonos. Luego tenemos el Passive y el Active, que es un botón o un selector que permite seleccionar qué tipo de pastilla estoy utilizando en mi guitarra. Si mi guitarra tiene micrófonos pasivos, utilizaré Passive. Si mi guitarra tiene micrófonos activos, utilizaré Active. Eso permite ajustar el voltaje de entrada a la etapa de preamplificación. Y algo que me parece fabuloso. La selección del tipo de preamplificador que quiero usar. El Pure es el preamplificador clase A que tiene la interfaz, un clase A muy poderoso. Y el JetFed o J-Fed es el que da un color similar a los tubos, más grueso, con más armónicos, con más incremento en esa carga de frecuencias. Puedo seleccionarlo. Ahora, como se darán cuenta, el poder que tiene la primera etapa y el primer canal es increíble. En el segundo canal tenemos un canal normal que también va a tener autodesignación al instrumento cuando yo utilizo un instrumento por la parte frontal y le va a dar prioridad al instrumento. Tuner. El afinador permite ajustar la afinación del instrumento, sea bajo o guitarra. Listo, lo puedo activar y lo puedo desactivar. Tenemos el Phantom Power que es clave para el uso de micrófonos de condensador que se conectan por la parte de atrás de la interfaz. Este selector que ven acá es un selector de push y de selección. Quiere decir que es un rotary, es de movimiento. Y este selector permite ajustar elementos dentro del software Amplitude que viene incluido con la interfaz. Por cierto, es la versión deluxe. Es una versión total con todos los juguetes de amplificación, micrófonos, cabinas y efectos que ustedes puedan desear. El monitor que me permite trabajar con la señal que en este caso está entrando o con la señal que viene directamente del down, o sea, del computador. Y el main master que tiene que ver con las cuatro salidas que están viendo ahora en parte superior de pantalla que tenemos detrás de la interfaz. Están viendo en imagen en este momento una radial, es una reamper y lo que hace un reamper es básicamente permitir que lo que yo haya grabado en un hardware de computador, como están viendo en pantalla, una imagen de una grabación de guitarra en el software, pueda redireccionarse a un amplificador. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer una recaptura. Estas técnicas se llaman reamperes. Esa caja directa radial que están viendo es precisamente un reamper y es el que permite hacer esa tarea. En esta interfaz, ese reamper radial que estamos viendo, está acá amp out. El amp out es básicamente una salida reamper. Esto lo que permite es que la señal que tengo grabada en el computador pueda salir perfectamente a mi amplificador con el ajuste de impedancia y con el desbalanceo de señal que necesito. ¿Por qué? Porque esta salida efectivamente es una salida TS desbalanceada para poder simular lo que haría una guitarra. Y el control, como lo están viendo en pantalla, lo puedo manejar directamente desde el driver que se maneja en el PC o Mac para asignar la salida a este amp out. También este se considera como el output 5 cuando estoy trabajando con un software de audio. Aparte de lo que ya vimos, aprovecho para mostrarles que tenemos otras funciones. Tenemos Input-Output MIDI, esto para poder conectar otro tipo de pedalera externa o simplemente dirigir la información a un computador para control. Y algo que me encanta es el external control. Puedo tener la opción de trabajar dos pedales que pueden ser pedales de expresión o pueden ser pedales tipo switch. Estos controles se convierten en órdenes MIDI y puedo utilizarlas de la forma en la que yo quiera con los software de emulación de instrumento para guitarras y bajo de mi predilección. Axe.io definitivamente galardonada. Tiene muchas herramientas que para producir guitarras bajos es espectacular. El control de tono, el reamper incluido y realmente eso, que pueda yo jugar con un instrumento de la manera que quiera. Qué mejor para trabajar en estudio. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en otro río. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!